Pantalón, poniéndose el pantalón, Mariano, muy bien, va una pierna, falta la otra, vamos bien, Mariano, tú puedes, uy, 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 dijo la vaca, este hernero me está saliendo con mucha, con mucha qué? Caca. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, todo por una, todo por una gomita, todo por una gomita, eso, muy bien, a su madre, ah, apura, 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 bien, 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 todo, todo, ahí está, eso, 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 corojo, eso, eso, bien, ya lo va logrando, lo va logrando, mete el dedito atrás, el dedito atrás, eso es, jale, 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 ya, 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 ya está, ya estamos, ya estamos, ya estamos, una miradita para acá, una miradita para acá, ahora falta la media, la media, la media.